En el operativo fue sorprendido Ángel Gavilanes, taxista que no tenía funcionando el taxímetro. Tiene la obligación de utilizar el taxímetro. Sí, pero ya... Para eso se lo ha hecho instalar. Entonces no es porque el usuario me dice yo no quiero, usted tiene que utilizar el taxímetro. Esta fue su justificación. Pero usted sabe que siempre el pasajero no pide taxímetro. Que si yo le dijera, el pasajero me dijera, oiga, él no me prendió el taxímetro, bueno, ahí sí. La avenida de las Américas al norte de Guayaquil fue el punto de encuentro donde desde las 6 de la mañana participaron 65 uniformados en el megaoperativo que realizó la Comisión de Tránsito del Ecuador, dirigido a taxis formales e informales. El objetivo, contrarrestar el índice de accidentes y actos delictivos. Acción que es aprobada por los ciudadanos. Está muy bien, niña, por los carros negros que tienen los virus humados, ese es un peligro. Está bien, me parece que está bien. ¿Por qué? Porque es necesario los taxis informales y todo lo que tiene en esta cuestión para contrarrestar la delincuencia. Luis Lallama, jefe del cuerpo de vigilancia de la CTE, vio a conocer las anomalías registradas. Hemos sancionado vehículos que andan con películas antisolares, vehículos que no tienen, inclusive vehículos estatales que tienen películas antisolares y no están autorizados para usarla. vehículos que no tienen los accesorios básicos como son extintor para incendios, botiquines para emergencias médicas o primeros auxilios. Además informó que estos controles se mantendrán y se intensificarán previo y durante las festividades de Navidad y fin de año. En la acción preventiva de este miércoles se emitieron 160 citaciones por contravenciones. Además se registraron cinco vehículos retenidos y dos personas detenidas por conducir con los neumáticos lisos. Guadalupe Ayobí, Ecuador TV